¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy Izquierdito Show, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tengo un invitado muy especial porque vamos a hablar de un tema sobre tips de cómo no echar a perder tu primera cita en eso del amor. Saben que yo soy pues un lindo. Tenemos un invitado muy especial detrás de la cámara. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¡Qué bueno! En un próximo video la van a ver. Ahorita vamos a tener a su primo de invitado. ¡Adelante! ¡Werever güero! ¡Hot de Spanish! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes por estar en Izquierdito Show? O sea, no sabemos que no somos un güerever, ni un dross, ni un stretch, ni nada de eso. Estoy feliz y estoy... ¡Estás feliz! ¡Ah! Algo. Algo, pero me falta todavía ver. Visitas y suscriptores. Muy bien, eso sí. ¿Cómo te sientes? ¡Feliz y feliz! Ok. No sé qué más te sientes. Sin comentar. Sin comentar. Empecemos por el primer consejo. Creo que van a ser muy básicos. Creo que mi primer consejo sería invitarla a un lugar bonito. ¿Tú qué opinas? O depende de la chica que digas. No sé, llévame a Tepito a comer unos tacos. ¿O tú a dónde llevarías a una chica? Sí. Es un amor de verdad. Ajá. Tendré que estar a donde fuera. O sea, puedes invitarla a los tacos de la esquina y sería una cita. Bueno, el primer punto es llévala a donde tú crees que la vas a enamorar, ¿no? Pues la comida que le guste, ahí la llevas. No la vas a llevar a los mariscos si no le gustas. No, a mí no me gustan el sushi. Me han salido chicas que llámame el sushi y es como de, bueno, está bien y en un futuro me empatean, ¿no? Otro punto importante es de, pues, pagar tú todo, ¿no? Ser todo un caballero decente con ella, ¿no? No. ¿Por qué no? No, no tenemos que pagar todos los hombres. O sea... O sea, sí es la primera cita, pero... La de a mí, chica. O sea, tú eres codo, tú eres codo para esos casos. O sea, si vas con una chica, vas y le dices, va, tú paga los boletos que yo pago de las palomitas. No, sería al revés. Yo pagaría lo más caro, pero que ella también ponga, aunque sea lo más barato, pero que ponga. Ok, otro punto importante es... Se me fue la onda. Pues cada quien, tal vez, o sea, si tú eres muy caballero como yo, pagar todo o si se puede, cada quien pone la micha como de la micha. Y, bueno, otro punto importante creo que... Si vieron todo el video, un zoom así en su cara, o toma el screenshot y me lo envían por Instagram, por favor, porque está como que, están así como que sus caras. Otro punto importante es... Llevarle una flor. ¿Tú qué opinas? ¿Llevarle una flor a esta chica? No sé, tal vez un girasol. Sí, es el de la vieja escuela. Ajá, yo soy de la vieja escuela. O sea, una flor no un ramo, ¿no? Mira, yo le llevaría una flor para después comprarle una más grande. O sea, ya que ando bien con ella y decirle, oye, ¿quieres ser mi novia? Y llevarle así un buen chesote de flores. Pero si es la primera cita. Una flor. La primera cita conociéndose o la primera cita siendo novio. No, cita. Una flor. Hagan zoom en su cara, por favor. Es que no... O sea, ¿tú me estás diciendo una primera cita ya siendo novio? No. Ah, conociéndose. Conociéndose. Sí, una rosca. Está bien. Sí, o un girasol. O depende de la chica. Exacto. Un tulipán. ¿Tú qué opinas detrás de la cámara? Yo pienso que, bueno, si vas a salir con alguien que te interesa, pues tienes que conocer que a Flora le gusta. ¿Qué tal y es alérgica? Sí, exacto. Y la matas. Y la matas. ¿La puedo salvar? Sé primero los auxilios, ¿no le pasa nada? Le salvo la vida y así me llegan a su corazón más fácil. Me parece. Otro punto importante creo que es llevarlo a su casa. Después de la cita, llevarlo a su casa y decirle, oye, me la pasé chido contigo. Sí. ¿Sí? Sí. Y tal vez ahí un primer beso. Tal vez. Si eres muy amistado. Si está lloviendo. Que aquí en la Ciudad de México nunca se sabe cuándo llueve, pero bueno. Sí. Sí. Tal vez puede estar chiqueando y a los cinco minutos estaré con el sol. Pero puede ser primero eso. Hagan todas estas cosas, chicos, y sean como hot Spanish. Es cierto. Otro punto importante creo que es ir a... no sé hablarle cada tercer día o hablarle diario, pero no tan seguido. Así como que estarme presionado de que, ay, estás bonita, todo así. Ay, pero cada tercer día, ¿no? Cada... O sea... Cada tercer día está muy bien. Porque así no se acostumbra, que le estás hablando y no se castra, entonces te va a extrañar. Pero se acostumbra. Pero va a haber un momento en que te va a extrañar y entonces cuando le hables va a ser como... No, pausa. Te extrañé. O sea, se va a acostumbrar a que le hables cada tercer día. No, porque luego dicen, ay, no es que me desespera y toda la cosa. Me ha pasado con la chica que está detrás de la cama. Oh, Dios. Mis oídos. Oh, Dios. Están sangrando. Oh, por Dios. Bueno, sigamos con esa triste historia. No triste, son tips. Sí. Pero creo que el más importante es serle fiel a esa chica que tú quieres. ¿Pero por qué ella siempre nos está hablando de chica? Exacto. No, o sea, pero ya después. Ah, ok. Pero ¿qué tal y no hay un después? ¿Qué tal y con ese giras? No. No. Se intoxica y se muere. No, ¿cómo crees? Le debes echar ganas para conquistarla y después ver un futuro con ella como... Wherever is the new affair. Claro. Bueno. Bueno, a ver. El chiste es que cumplan sus sueños y sean felices con el amor de su vida y... No sé, ¿algo más que quieras hacer para conquistar a una mujer? Oler siempre bien. Oler siempre bien. Usar perfume. Lavarse el hocico antes de... Los dientes, sí, porque luego... ¿Qué tal y...? Oh, o sea, desayunaste mariscos y luego a la tarde te vas a... ¿Quién desayuna mariscos, por Dios santo? Todos en México, o sea, cualquier cosa se puede desayunar. No, yo desayuno cereal o un santo. Yo una vez desayuné enchilada, así un papá. Pero yo le hago con la familia. Desayuno mariscos. Bueno, amigos. En Navidad se desayuna al día siguiente bacalao. Claro. Lávanle los dientes, no, sí, como que hocicos en los animales. ¡Hojita! Regálale un bacalao. ¿Te va a regalar un bacalao? Dicen que está caro, pero no importa. Está caro. Exacto, ese puede ser un buen regalador. Regalale un bacalao. Es caro. Es caro. O sea, aquí lo que hay no es pasta, ¿no? Exacto. Mi dinero. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No sé, o sea, regalale cosas lindas. Obviamente no seas tan hostigoso porque me ha pasado de que hablo con una chica. Ajá. Y luego así como que dicen, ya no me vuelvas a hablar o me dejan en vista o cosas así. Así que dicen, ya no vas a hablar. Sí, o sea, yo soy súper lindo y caballeroso con las chicas y siempre me acaban pateando. Así son, así son. Por eso tengo mi sección favorita de ¿Por qué no tengo novia? Vayan a verlo, se los dejo hasta el final de este video. Está muy bueno. Está muy bueno. Ambas partes, volumen 1, volumen 2, es como guardianes de la galaxia. Vayan a ver. Bueno, hasta aquí este video, espero que les haya gustado. No se les olviden de suscribirse en la parte de aquí abajo. Suscríbanse. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para que les lleguen los mensajes. ¿Los videos? Chicos, entonces activen las campanitas de notificaciones para que les lleguen los mensajes, los mensajes otra vez. Volví a equivocar otra vez, perdón. Las notificaciones de los videos porque últimamente YouTube se ha comportado muy extraño. Pero es normal de YouTube que se comporte extraño. Que sea bipolar. Ajá, sea bipolar. Como debe decir, no lo escogen. Dele like si les gustó este video. Compártalo con sus primas las más guapas o sus primos los más... Hermosos. Guapos. Hermosos porque... Y también primas sexys. Claro. Yo soy hermoso. Bueno. Algo que más. ¿Tienes Instagram para que te sigan? Sí. Pero a la pena. ¿A poco va qué? J Spanish. Ok. Alien- Alien- ¿Qué más? In Mar. In- Mars. Ok. Alien- Mars. O sea, es prima de la Mars. No. Algo. Algo. Alien- Alien- In- Mars. Ok. Síganme en su Instagram. Síganme en mí también en mi Instagram si no me siguen. Sus buenas historias. Y nos estamos viendo en el próximo video. Bye.